Va a sacar la pelota, bolera, se vuelve violentamente en dirección del centro de André Ocabani, para ir otra parte, lo tiene, allí está, viene, ¡Vale! 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 ¡Vale, Juan, los Suárez! ¡Aquí estoy, Javier! ¡Aquí estoy, Javier! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! DJ Display A tuve 27 años, ciudad de Salto, Nací, Vizito Suárez, Tito Lero, Lujo, Tito Lero, Lujo, Tito Lero, Defensa, Deja, a todos vos, El chico equipo siempre, los clava todos, Landero, volcador, va para adelante sin temor, Con sus manias y talentos siempre está buscando el gol, Es un depredador, con un ticho luchador, Que cada partido siempre deja todo el corazón, Un Messi, un donado, a mi hijo le hablaré, Tito Lero, un muacho, me queman los 100 goles, En solo un año, la gana no sacó, Ando con la mano, En la tierra, que mal pasaste, Con Luis Suárez, me parece que asusta, Ahora vamos con los otros, ganemos o perdamos, Aquí los gente, está aquí Tolero para rato, Dj Displays, Dj Displays, Conectante, Conectante, Con su volcador va para adelante sin temor, Con sus manias y talentos siempre está buscando el gol, Es un depredador, Con un ticho luchador, Que cada partido siempre deja todo el corazón, Un Messi, un donado, Amiguito le hablaré, Tito Lero, un muacho, Yo me quemo esos goles, en solo un año, la dina me saco, hablo con la mano Y la tierra, que mal pasaste, con Luis Suárez, me parece tan chuta Ahora vamos por nosotros, ganemos o perdamos, tranquilo gente, está aquí dolero para el rato Los cabos, los cabos, los cabos, los cabos, los cabos Luis Suárez, yo no voy, los cabos, los cabos, los cabos, los cabos, los cabos No voy, los cabos, los cabos, los cabos, el estallo explotó El momento es así, con el nante Gracias por ver el video.